La brecha digital afecta a muchas familias con las que trabajamos, de un día para otro y de golpe y por raso. Nuestro mundo cambió totalmente, se convirtió en un mundo donde los cambios tecnológicos han llegado como un tsunami, un tsunami para el que no todas las familias estaban preparadas. En mi caso, pues, tengo 47 años, soy madre soltera, tengo una niña de 11 años que está completamente a mi cargo y debido a la situación económica del país, soy parada de larga duración y me es bastante difícil poder conseguir un trabajo que además me permita lo que es la conciliación familiar. Hoy por hoy tener conexión a internet, disponibilidades positivas informáticos o tener competencias digitales es crucial, tanto para los más pequeños que pueden seguir la del curso escolar, pueden realizar los deberes escolares y para los adultos, pues, el poder continuar con sus interiores de inserción sociolaboral, convertir este momento en un pasaporte para el empleo. Formo parte del proyecto Vive, se emprende de Benalmádena. Nos están brindando formaciones y talleres, asesorías técnicas, que al comienzo eran de forma presencial, pero que debido al COVID-19, pues, deben continuar siendo online. Mejorando su currículum, mejorando su marca personal, tener acceso a la información en un momento de incertidumbre como el que estamos viviendo. Y haber recibido esta tableta me va a permitir poder continuar con estas formaciones y también armando el proyecto de negocio en el cual estamos trabajando. Por tanto, esta tableta significa para las familias que la han recibido una ventana al mundo, a un mundo de posibilidades, tanto para el empleo, para la educación de los más pequeños, para la formación de los adultos, como para estar informada y conectada con el mundo. También la tableta va a servir para que pueda, en el caso de mi hija, presentar los trabajos, lo que son los deberes que les van enviando semanalmente los profesores y poder terminar el trimestre y el año. Nos están asesorando muy bien y de esta manera puedo continuar, digamos, recibiendo estas formaciones y talleres. Así que muchísimas gracias.